¡Felicitaciones por el juego de hoy en el equipo negro! El factor más importante de este torneo son todos los fanáticos que están aquí y los protagonistas de los jugadores. El sábado desde las 7 de la noche tenemos la música y a las 8 y 30 en punto comenzamos a jugar y esperamos a todos el sábado.